En la calle 12 de la colonia Fertimex del municipio de Escárcega, el conductor de un vehículo casi termina dentro de una casa a consecuencia de que perdió el control de su unidad, esto al conducir en estado de ebriedad, lo que propició que se subiera al embanquetado y por poco se fuera dentro del predio. El conductor, al ver lo sucedido, se dio a la fuga dejando su vehículo abandonado. Al lugar llegaron elementos de la policía para dar fe de los hechos. CC por Antarctica Films Argentina